Lloré a los ojos y vi que no era cierto Las mentiras de las que hablaban y decían que estaba muerto El corazón lo tenía porque dijo lo siento Las llamas del amor y el odio y su color Tenían todo su furor y estaban revueltos Querían llover esperanzas y los pasados inciertos Tomé de su mano y respiré de su aliento Cuando la iba a besar noté que no estaba despierto ¿Y qué es esto? Dormido estaba, pero sentí con mi alma y juro que la tocaba Sentí que respiraba y no estaba Vacía su mirada, me llevaron a la nada Quería tener mi paciencia enterrada Y como la nada no había nada Quise ser el todo de la nada Pero no podía hacerlo Con un alma desesperada No había tiempo y el sol se congelaba Quería encontrarla y el mañana no llegaba en su momento Hasta tarde llegué al ayer que esperaba Ahora estás en prisiones y sin razones encerrada Teniendo pasiones, ilusiones encadenadas Es que yo siempre encontré placeres en mis propias letras El corazón habla de mí escondido en ellas Buscando el color y la vida completa Dejando ilusión en cada huella Dijiste que ya no me buscarías más Pero qué haces aquí en mi mente Te llevase todo mi amor y ya No dejaría que entraras Ya es suficiente Te llevase todo mi amor y ya No dejaría que entraras Ya es suficiente